Música Desde muy jovencito entrar al museo, por ahí de los 11 años de edad, hasta ahora, sin separarme para nada de este deporte que llevo en la sala. He conocido todo, creo que mis ojos lo han visto todo, he tenido tristezas y lágrimas, pero también mucha felicidad. En la vida hay que luchar, combatir la adversidad, destinados para sufrir, tú no te puedes rendir. Música Hay momentos para amar, sensaciones por disfrutar, nunca dejes de pelear, seré fuerte y tus sueños cumplirás. Los recuerdos no se van, no se pueden olvidar, nos ayudan a seguir y dan ganas de vivir. Música Always in our memory, always in our memory, forever in our hearts, forever. Siempre vio un túnel, desierto que atravesar, una montaña que escalar. Su noble corazón, con tanta fuerza y tesor, que palpitaba con pasión, y golpeaba sin sentir dolor. Música Always in our memory, always in our memory, forever in our hearts, forever in our hearts. Always in our hearts, forever in our hearts, forever in our hearts. Al deporte del pueblo, y al pueblo. Esa ha sido mi vida. Música Música Always in our memory, always in our memory, forever in our hearts, forever in our hearts. Always in our hearts, forever in our hearts, forever in our hearts, forever. Yo creo que si Dios me mandara al mundo otra vez, escogería exactamente lo mismo, y no diría que cambiaría un solo minuto de mi vida. Música 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 Música